Estoy, muchachos, se enciende el estudio porque ha llegado el, ha llegado el rating como dice el John Huerta. Nuestro profesor, lo recibimos con un fuerte aplauso por favor, Nelson Rivarren, nuestro ingeniero en alimento que siempre nos viene a dar buenos datos para usted señora, señor en la casa que nos acompaña cada mañana, ¿no es cierto profe? Es cierto, es cierto, es cierto. ¿Cómo estás? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de tabaquismo. ¿El tabaquismo? Claro, y a su vez hacer un resumen de las cosas que hemos visto porque siempre es bueno en docencia repetir, no por molestar sino que para que se internalice en nuestro cerebro la información. Por ejemplo nosotros en muchos programas atrás dijimos que es importante la dosis, la frecuencia y la concentración. Claro. O sea no es lo mismo por ejemplo que yo tome una vez a la semana que una vez al mes o que una vez al año. Por ejemplo si yo, una persona fome un cigarro al mes, no le produce ningún daño porque es una frecuencia y una dosis muy pequeñas. Ya. ¿El problema dónde está? Cuando hay una intensidad en el consumo, estamos hablando de una cajetilla diaria y ahí estamos con el problema. ¡Wow! ¿Se acuerdan? Entonces todos los problemas se deben a la frecuencia, a la dosis y a la concentración. No es lo mismo que sea un gramo por litro, que cinco gramos por litro, que veinte gramos por litro. ¿De acuerdo? Ahora, en eso del tabaco, en Europa no existía el tabaco, el tabaco existía en América. O sea, cuando descubrieron América ahí encontraron que los índios consumían este producto, lo usaban dentro de su ceremonia, etc. Y de ahí empezó a transmitirse. Entonces, cuando nosotros hablamos de un tema tan delicado como este y tan difícil como este, en que la educación pasa a segundo lugar, porque cuando uno dice la educación influye, sí, pero que hay profesionales que fuman. Y son profesionales que saben los riesgos y fuman. Entonces, estamos en un contrasentido. Y lo mismo cuando hablan de una plaga. Puedes hablar de una plaga de rata, tú la combates, ¿no es cierto? Pero las palomas son una rata, son una plaga. ¿Y qué ocurre con las palomas? Que la gente las alimenta a las palomas, o sea, alimenta a las plagas. Y una paloma tiene más enfermedades que una rata. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos complicando nuestra existencia a través de una forma de actuar contraindicada, por decirlo así. Ah, ya, lo entiendo. O sea, por ejemplo, si una persona tiene cultura, tiene profesión, o sea, a lo mejor es muy inteligente, y fuman la persona. Se está destruyendo, fíjate tú. Es como el padre gatica, predica, pero no practica. Una persona, tengo que ponerme los lentes acá. Ya, póngaselo dentro. Una persona que fuma vive 5,7 años menos. Que una persona que no lo hace. Que una persona que no fuma. Y el ex fumador, o sea, el que dejó de fumar, vive 2,5 años menos. Entonces nosotros tenemos una ley anti-tabaco, pero la ley anti-tabaco parece que pasó por debajo del puente. ¿Por qué motivo? Porque seguimos haciendo lo mismo. Somos los número uno en Latinoamérica en el consumo de cigarrillos. A ver, veamos las estadísticas. Las estadísticas están ahí. Pero el número uno en el consumo, sí, efectivamente Chile con 18,5. Después tenemos Argentina en 13,6. Después le sigue Brasil en 14,7. Bolivia en 9,2. Perú 12,1. Colombia 15,9. México 8,4. Claro, entonces, por ejemplo, si yo le digo a una persona, padre de familia que tiene hijos. Oye, usted si fuma va a durar menos, 5 años menos. 5,7 años, casi 6 años menos. Entonces es algo tremendo. Es decir, la persona que fuma va a dejar, no va a ver a sus hijos crecer, no va a ver a sus nietos porque se va a morir antes. Y uno le dice eso y siguen fumando. Y siguen fumando. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Hay una adicción. Y hay dos tipos de adicciones. La adicción psicológica y la adicción fisiológica. Ahora le hago una consulta. Dígame, dígame. Porque lo que pasa es que antiguamente la gente fumaba tabaco, pero fumaba tabaco en pipa, el tabaco puro. Se dice por ahí que el tabaco es menos dañino, el tabaco en sí puro, que el que viene procesado en los cigarrillos. Usted está en lo cierto, Janito. ¿Por qué motivo? Porque el tabaco puro es distinto al cigarrillo. Porque el cigarrillo agregan otros componentes los fabricantes de tabaco. Otros componentes que también son adictivos. Y a ellos les interesa que la gente sea adictiva. Es decir, que su organismo le pida el cigarrillo. Porque el organismo es muy sabio. El organismo consume lo que le beneficia. Pero sucede que a veces es engañado. Es engañado con la droga. Entonces el organismo cree que esa droga es necesaria y la pide, la pide, la pide y se hace adicto. Y también es engañado con la nicotina. La nicotina no es componente de nuestro cuerpo. ¿Qué tenemos que consumir? Todo aquello que tenemos en nuestro cuerpo. No aquello que no tenemos. Nosotros no estamos formados en nicotina. No tenemos nicotina en ninguna parte. Sin embargo, cuando el organismo es engañado y se consume nicotina a través del cigarrillo, la nicotina el organismo lo comienza a pedir y se hace a la persona adictiva. Adictiva. No puede estar sin fumar. Él cree que se va a morir si no fuma. A lo mismo que el alcoholismo. Lo mismo. La persona alcohólica pide, 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 pide. ¿Por qué? Porque el organismo es engañado y piensa que el alcohol es necesario y lo pide, lo pide. Y la persona se hace adictiva desde el punto de vista fisiológico. Y desde el punto de vista psicológico es cuando, y a mí me tocó en una empresa, digamos, verlo, que el dueño de la empresa o el gerente general fumaba. Por lo tanto, todos tenían que fumar. Porque si es el que da la norma y el que da la plata. Entonces, un carácter psicológico o quizás social. Entonces, eso, digamos, yo cuando era, digamos, estaba en el liceo, estudiante, era como grosso, ¿no es cierto?, fumar. ¿Pero usted estaba en el liceo? En el liceo de hombres. Ya. En el liceo de hombres de Antofagasta. ¿Nombre de algún compañero? No, pero son... Bueno, bueno... Se ríe, ¿eh? No, si fue hace poco, usted tiene que decir, cuando yo estuve en el liceo hace poco. No, pero muchos años, muchos años. ¿Muchos años? Ya. Muchos años. ¿Qué le pasó en el liceo? Bueno, entonces, uno cuando estaba en el liceo, uno veía a los cabros fumar, y que fumaba como tenía un estatus distinto a lo que no fumaba. Oye, le nombro un compañero, Marrodal. Marrodal, famoso, claro, compañero curso mío. Ah, ¿sí? Sí, pues. ¿Mis? Bueno, Antonio Marrodal, que también tiene ancla de oro el hombre, o sea, tiene famoso acá. Sí, y sabe harto de historia también del Antofagasta. No, el fanático de Antofagasta tiene todos los videos de Antofagasta, etcétera, le damos un saludo. Mándole salud, entonces, al tiro a su compañero curso ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no le mando nada de salud. Que nosotros, cuando niños, incluso los niños de ahora, como que es un estatus distinto. Entonces, yo no sé cómo enfrentar el problema. Porque si lo vemos desde el punto educativo, no funciona. Desde el punto de vista de la ley, no funciona. Bueno, o sea, ¿qué tenemos que hacer para que la gente entienda de que el organismo necesita lo que está formando parte de su cuerpo? Por ejemplo, el otro día hablamos de la sal de mar. ¿Por qué es importante la sal de mar? La sal de mar tiene todos los elementos de la tabla periódica. Nosotros, como organismo, tenemos todos los elementos de la tabla periódica, todos los elementos químicos. Entonces, hicimos nosotros, en ese momento, una agua isotónica. Un agua isotónica. ¿Qué significa eso? Que estamos reemplazando el agua que se pierde en la transpiración, en la orina, etc. Las sales minerales. Y las sales minerales que se pierden, las reemplazamos por las que necesitamos. Y eso lo hacemos a través del agua isotónica. Lo hacemos con una especie de transfusión, por decirlo así, acuosa. Claro que le faltó un poquito de, no sé, juguito. No, es que lo que pasa es que eso es así, digamos. Uno tiene que aceptarlo, digamos. Claro. Uno tiene que aceptarlo. Entonces, por eso que nosotros tenemos que, a través de este medio, que ayuda mucho a educar al televidente, decirle, por ejemplo, mire, Janito, todas estas enfermedades que ocasionan al cigarrillo, o sea, están estadísticamente demostradas. Es decir, no hay dónde perderse. Enfermedad de cáncer al pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva, crónica, tabaquismo, ah, bueno, ahí pesan desde menos a más. Pero las más comunes es el cáncer, obviamente. Claro. Y la cantidad de componentes químicos, como decía usted recién, Janito, que el tabaco puro era más sano, entre comillas, por supuesto. Y el cigarrillo es peor porque ahí le mezclan y agregan sustancias aditivas, digamos, que son peligrosas y que son adictivas, que es donde está el problema. Toda la cantidad enorme de sustancias que contiene ese humo de cigarrillo. Principal es componente de fase de partículas del humo del tabaco. ¿Lo puedo nombrar, profesor? Por supuesto. El alquitrán, la nicotina, el fenol, aquí se me cortó la... Sí, se cortó el hilo ahí. Claro. Pero entre otros, por nombrar algunos, ¿no es cierto? Entre otros, claro. Entre otros, claro. Entre otros, claro. Carcinógenos humanos conocidos. ¿A qué se refiere ahí, profesor? Que son las sustancias que son posibles de producir cáncer. Ya. Por ejemplo, cuando yo le digo a usted que cuando vaya a consumir un asado, no lo consuma quemado. Claro. Porque ahí están los benzomirenos. Y los benzomirenos que son agentes cancerígenos. Ya. Esos son agentes cancerígenos. Ah, perfecto. Que producen cáncer. El benceno, dice... Claro. Naftilamina, aminovifenil, níquel, polonio. Claro. Son una serie de sustancias... Es decir, la persona que fuma está ingresando a sus pulmones y a su organismo sustancias tóxicas y exhala al medio ambiente humo. Y a su vez el humo contamina al medio ambiente y ahí tenemos los fumadores, digamos, pasivos, que es la familia, que son los niños, que son las personas que están alrededor de él. Y eso también se enferma. No solamente el que fuma, sino que el fumador pasivo. El que aspira el humo de la sala, claro. Y creo que es peor. No tanto peor, pero también afecta, especialmente a los niños. Por ejemplo, si una mamá fuma y que está esperando a su hijo, ese hijo va a tener menos peso, va a tener menos inteligencia. ¿Por qué? Porque lo está intoxicando antes que nazca. Ya. Por ejemplo, acá. Vea usted eso. Vamos a leer por acá una notita que nos traje el profesor. Dice el tabaco. El tabaco es adictivo debido principalmente a su componente activo, que es la nicotina. La nicotina. Que actúa sobre el sistema nervioso central. El fumador sufre una dependencia física y psicológica que genera un síndrome de abstinencia, denominado tabaquismo, ¿no es cierto? Tabaquismo. Que es de lo que estábamos hablando. La nicotina genera adicción, pero tiene efectos antidepresivos también, ¿ah? Y de alivio sintomático de la ansiedad. Por eso es que de repente hay algunos que... Y fumamos, ¿no es cierto? Porque estamos nerviosos, porque estamos ansiosos. Ya. Es factor de riesgo. Pero es muy caro. O sea, usted si compra algo, tiene que comprar algo barato. Pero si usted compra algo caro, o de manera caro, y se prácticamente tiene que vender la casa para comprar algo, es un negocio mal hecho. ¿Te acuerdas? O sea, usar el cigarrillo para calmarse, está bien. A lo mejor resulta. Pero y todo lo que viene atrás. Claro. Todos los daños que produce. O sea, es una mala inversión. Es como estar comprando algo de un precio cinco veces más de lo que vale. Totalmente de acuerdo, profesor. Es factor de riesgo en enfermedades respiratorias, cardiovasculares, distintos tipos de cáncer y especialmente perjudicial durante el embarazo, que es lo que comentaba recién nuestro profesor. Además, no solo perjudica a los fumadores, sino también a los que respiran el mismo aire. O sea, fumadores pasivos, que es lo que estábamos hablando recién. Sería ideal, no sé si la productora... ¿Por qué no busca el tema ese de Nuevo Belúo? Ese papi, 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 papi... Si la productora nos puede presentar las imágenes que se mandaron en video, de los pulmones de las personas fumadoras. O sea, no sé si la productora nos puede presentar las imágenes. Una de las imágenes que necesita, por favor, mi querida Valesca, el profesor, a ver si la podemos buscar. ¿Cuál es la forma del pulmón de, digamos, la persona fumadora? Mientras tanto, ¿le sigo leyendo yo? Por favor. Ya, sigo leyendo yo. El tabaquismo es la principal causa de mortalidad en la mayoría de los países desarrollados a principios del siglo XXI, aunque hay otros estudios que indican que estas enfermedades atribuidas al tabaco son en realidad la contaminación industrial y química, los aditivos alimentarios, los pesticidas utilizados en la agricultura. Claro, uno está viendo, por ejemplo, en las calles, que todos aquellos negocios que quieren captar más clientes colocan al aire libre las instalaciones, al aire libre. ¿Para qué? Para tener zonas de fumadores. Y ganan más dinero. Parece que los fumadores tienen más dinero para comprar cigarrillos y tienen más dinero para gastar en comida o en una buena vida, por decirlo así. Entonces, no sé si usted ha visto en algunas calles que se han instalado en las veredas, en vez de jardín, se coloca un restaurante al aire libre para fumadores. Claro. Entonces, eso es una tendencia que se está viendo hace, digamos, un par de meses atrás, ¿no? Incluso echan abajo el techo para dejar una zona para fumadores. Y ha sido un éxito. ¿Para qué? Para el empresario. ¿Por qué? Porque el fumador tiene dinero. Y él hace lo que quiere con su dinero y nadie puede decirle que nada, por supuesto. Porque esta cosa es una cosa de voluntad. Pero ocurre que se está suicidando en forma lenta. Está viviendo menos. Tiene más probabilidad de enfermarse. Entonces, por eso, que cuando nosotros decimos, nosotros tenemos que consumir todas aquellas sustancias que nuestro organismo necesita. No las que no necesitan. ¿Qué necesitan? Los nutrientes que están en los alimentos. ¿Qué necesitan? Las sales minerales. ¿Es cierto? ¿Qué necesita? El aire, la luz, el sol, etc. Estar en contacto con la naturaleza. Eso necesita. Entonces, por eso, cuando una persona deja de fumar, mire los beneficios que tiene, Janito. ¿Una persona deja de fumar? Ah, qué bien. Las industrias agregan, dice, aditivos que el tabaco puro jamás ha tenido, aumentando la toxicidad que de por sí ya tiene. Bueno, ahí están viendo, Janito, estamos viendo ahí una persona fumadora, los dientes como quedan. Es decir, miren los pulmones. Las consecuencias entre el tabaco, ¿no es cierto? Claro. Miren los pulmones como quedan. Es decir, realmente es algo terrible. Yo tenía un vecino que fumaba, fumaba, fumaba. Y el hálito del cigarrillo, digamos, maloliente, era como de dos o tres metros. Y la persona andaba impregnada en ese hálito. Y se quedó dormido fumando y casi se mata con el humo del colchón. Porque empezó a salir el humo del colchón y el hombre despertó y casi se quema porque estaba fumando dormido. Miren, el hijo, como nace un hijo de una mamá que fuma. Miren el tamaño del feto, o sea, de una mamá que fuma y con respecto a una persona normal. Es decir, es contraproducente, es perjudicial. Entonces, yo no sé qué idioma hablar o cómo convencer a las personas para que no fumen. Es decir, es un beneficio solamente para los que venden el cigarro, para los que fabrican el cigarrillo. Ahora, si se fuma un cigarro al mes, un cigarro a la semana, ni un problema. Si es cosa de dosis. Cosa de dosis, o sea, cuando va, digamos, a una fiesta, se fuma un cigarrito, se acabó. Pero no es así, vos. No es así. La cosa que ocurre es que se fuma uno. Yo tenía un profe en el liceo que terminaba de fumar y prendía el otro cigarrillo. Porque en esa época no había ninguna ley. Ninguna ley. Y fumaba sin filtro. Entonces, terminaba de fumar, terminaba de fumar. Toda la clase se fumaba casi en media cajetilla. En el día se dan tres cajetillas. Guau. Un profe que falleció hace poco, excelente, brillante, era fumador. ¿Y qué tenemos? Lo tenemos ahora bajo tierra. Cuando debería estar, digamos, generando proyectos, generando, digamos, actividad universitaria. Sin embargo, está bajo tierra. ¿Por qué? Porque fumaba. Fumador. Oiga, y le hago una consulta. Recién le dicen la comparación de si era menos dañino fumar tabaco puro que fumar los cigarrillos que nos venden, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Al común de la gente. Hay algunas personas que siempre manifiestan y dicen que es más sano y prefieren fumar, por ejemplo, la marihuana que fumar el cigarro. ¿Por qué dicen que es menos perjudicial? Estamos hablando de dosis, nuevamente, Janito. Ya. Si estamos hablando de una dosis, digamos, pequeña, es probable que para esa persona le sea algo. Pero ahí tiene que haber una recomendación médica. Si el médico le dice, y hay unos médicos que están en este tema, mire, usted puede hacerlo de esta manera, este consumo, hay que hacerlo de acuerdo a lo que dice el médico. Porque, por ejemplo, se usa para los dolores, se usa con la serie, beneficio para la salud, pero tiene que ser recomendado por un médico. Uno no puede autorrecomendarse. Ya. El médico tiene que decirle, mire, usted sí, usted no, usted cuánta dosis, etc. Pero no es llegar a hacerlo así, no va a decir, no generalizar. Uno de los principales errores de nuestra vida es generalizar. Cuando nosotros generalizamos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a los extremos, estamos mal. Por ejemplo, ayer que estábamos viendo el partido y vimos cómo nuestro himno nacional no se guardaba el silencio y el respeto. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que en ese estadio la cultura estaba por el piso. ¿No es cierto? No había respeto. Entonces esperamos que aquí en Chile se siga respetando a todos los himnos y a todos los países. Entonces, si viene a nuestro país a sumar, si viene a nuestro país a ayudar, bienvenido. Bienvenido. Pero si viene a delinquir, mejor que se vaya. O si viene a destruir, mejor que se vaya. Es decir, todo lo que suma es bueno. Todo lo que ayuda es bueno. Todo lo que complementa es bueno. Janito, si una persona deja fumar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le cuento yo, profesor? Dígame. A los 20 minutos disminuye la presión arterial. A las 12 horas se normaliza el monóxido de carbono en sangre. Entre las dos semanas y los tres meses mejora la circulación y la función pulmonar. Entre el primer y el noveno mes disminuye la tos, la falta de aire y disminuye el riesgo de infecciones. Al año, el riesgo de enfermedad coronaria disminuye a la mitad y mejora la energía. A los 5 años, el riesgo de cáncer de boca, garganta, esófago y vejiga disminuye a la mitad. Y el riesgo de cáncer de cuello y de accidentes cardiovasculares se iguala al de un no fumador. A los 10 años, el riesgo de cáncer de pulmón disminuye a la mitad y también disminuye el riesgo de cáncer de laringe y de páncreas. A los 15 años, el riesgo de enfermedad coronaria es similar a la de un no fumador. Otro beneficio también para aquellas personas que dejan de fumar es... Un paréntesis, un paréntesis, mire, sucede que las personas que fuman no se sienten el mal olor del cigarrillo. Y aquí hay un concepto que me gustaría dejarlo, digamos, sobre la mesa, que sería el concepto que se llama anosmia, en que se bloquean las células olfativas. Por ejemplo, una persona que está trabajando con un producto de muy mal olor, llega un momento en que se bloquea esa célula olfativa y la persona no siente ese olor. No lo siente. ¿Por qué? Porque el organismo automáticamente lo ha bloqueado. Por ejemplo, si usted comienza a trabajar en una industria pesquera, donde el pescado está descompuesto, ya llega un momento en que en un producto descompuesto, usted no lo siente. Pero va a otra persona, está el mal olor. Claro. Claro. Entonces se llama anosmia, un bloqueo a las células olfativas. Entonces las personas que fuman tienen bloqueadas esas células olfativas y no se sienten que son mal olor. Mal olor en su cuerpo, mal olor en su hálito, mal olor al hablar. Entonces es como un atentado contra el ambiente, ¿no es cierto?, de una persona que está produciendo malos olores al ambiente. Usted no puede contaminar el ambiente de ninguna manera. Sigamos, Janito. Otro beneficio de aquellas personas que dejan de fumar es la mejora del gusto y el olfato. Desaparece la tos del fumador. Es más fácil subir escaleras y caminar varias cuadras sin cansarse. El pelo y la ropa huelen mejor. Y mejora el aspecto y la salud de su piel. Beneficios para los convivientes no fumadores. El consumo de tabaco, dice, no solo afecta a la salud del fumador, sino también a los de los que lo rodean. La exposición al humo del tabaco ajeno causó un 30% de aumento. Ahí ya me perdí, no me acuerdo qué pasa. No me parece más. Se cortó la hoja. Ya. Bueno, Janito, nosotros tenemos el fumador pasivo. O sea, aquel niño, ¿no es cierto?, que está jugando al lado del papá que está fumando. O aquella mamá, ¿no es cierto?, que está preparando la comida. Y hay una persona que está fumando. Es decir, ¿qué pasa con ese fumador pasivo? El fumador pasivo es aquel sujeto que, pese a no consumir directamente producto proveniente de las labores del tabaco, aspira a las sustancias tóxicas y cancerígenas provenientes de la combustión y propagadas por el humo que desprende la misma. Humo de segunda mano. También se conoce como humo de tabaco en el ambiente, ¿no es cierto?, o fumar pasivamente. Este consiste en una mezcla de tipos de humo que provienen de la combustión del tabaco. El humo derivado de la combustión, que entre paréntesis, que es el humo que es emitido al aire desde el extremo encendido de un cigarro o puro o por una pipa. Exacto. Cierre paréntesis. Y el humo principal, entre paréntesis nuevamente, humo que es exhalado por el fumador. Claro, el que se exhala, el que emite el cigarrillo, hay varios tipos de humo. Y ese humo el que se traga, digamos, y que se adhiere al pulmón del fumador. ¿En qué estábamos? Efecto del tabaquismo pasivo, el cáncer, el cáncer del pulmón, el cáncer de seno, el riesgo de infección al oído, nariz y garganta, problemas respiratorios como un problema del pulmón, asma, en maternidad, parto prematuro, bajo peso del producto, en este caso, no es cierto, del bebé. Del niño, del niño. En general, empeor el asma, reacciones alérgicas y otras condiciones. Riego en infantes. ¿Y el problema cuál es, señorito? O sea, somos malamente el número uno. Malamente, es decir, no es ningún récord, es todo al revés. En Chile, el 66% de los menores de edad fuman cigarrillos mentolados. Y el 44% de ellos han ingresado al consumo de tabaco por esta vía. El consumo de tabaco y el impacto en salud en la población chilena es alarmante. Chile es el país de la región de las Américas con la más alta tasa de prevalencia de tabaco, tanto en adultos, entre paréntesis y 40%, como en jóvenes, 35,1%. El tabaco causa anualmente la muerte de 16.000 personas y cerca de 100.000 más se enferman cada año con patologías relacionadas con el consumo de cigarrillos. Son los gastos directos causados por el tabaquismo alcanzan a más de un billón de pesos. Entre paréntesis, casi 2.000 millones de dólares. Lo que equivale al 0,8% del PIB, dice. Producto interno bruto. Ya. Y el 11% del gasto anual en salud. El Estado tiene el deber de tomar las medidas necesarias para bajar las altas tasas de tabaquismo que ostenta Chile y proteger la salud de su población. ¿Sabes lo que me dijo Rosalvo hoy día en la mañana? ¿Qué le dijo la Rosalvita? Dígale a Janito que las personas que fuman, bueno, pueden seguir fumando porque es una decisión de ellos, pero si toman piña, piña madura, que la pone en la juguera, se la toma, esa piña, además de eliminar los problemas de cálculo a la vesícula, a cálculo de riñón, elimina la nicotina. No me diga. Ni morir. Entonces una persona que ella conocía se tomó eso para la vesícula y al final empezó a botar pura nicotina. Entonces es un desintoxicante la piña, igual que la papaya. O sea, la papaya y la piña son desintoxicantes. O sea, desintoxican. ¿Por qué? Porque la nicotina es un tóxico que va a conducir al cáncer, porque es un agente cancerígeno. Entonces, ¿qué hay que decirle? Ojalá fume menos, menos dosis. Fume de a poco y después deje el cigarrillo. Y mientras tanto, ¿qué haga? Coma piña. Piña madura, ¿no es cierto? Ya. Dice, como decíamos, ¿no es cierto? Que hay que sacarle el moño, que tiene que ser para sacarle, ¿no es cierto? La hojita. Oye, sí, sí, aprendí. Se lo otro día fui a comprar. Claro. Y fui a comprar y le dije que era una piña madura bien rica. Era una piña caramelo. Eso, eso. Ya me la mostraron y me dijeron, esta está buena. Yo le dije, a ver, espérese. El profe a mí me enseñó cómo se sabía si está buena. Determina la madurez. Y agarré la piña, saqué la hojita y fíjese que estaba buena la piña. Exacto. Y después cuando la probé, tenía razón. Eso se trata este programa, de educar. Ahora, lo que sí quiero es que la Rosalba me pase el dato de dónde compró ese aparatito para pelarla, porque, pucha, que es un cacho pelar la piña. La pelea sigue como se pela un tomate nomás y le contaré que me pinché varios deditos por ahí tratando de hacerla de manera artesanal. Hay otro agente desintoxicante también, por ejemplo, la leche de almendra. Ah, usted lo comentó. Que la hicimos acá, la leche de coco. Entonces, comer ese tipo de producto también es bueno. O sea, yo no digo, oiga, sigan fumando y con esto resuelven. No, no. Yo digo, no, ojalá dejen de fumar. No, pero aminora. Exactamente. Y desintoxíquense con este tipo de alimentos. O sea, el alimento ayuda a desintoxicar. Especialmente del plomo, los niños que están en un ambiente plomo. Hay que decirle a la mamá, mire, si su hijo tuvo un ambiente plomo, que coman leche de almendra, que tomen leche de coco. En vez de tomar tanta leche de vaca, leche de almendra, leche de coco. Leche de almendra, leche de coco y para desintoxicar, jugo de piña o piña y papaya también. Madura y cruda. Y todo, digamos, a la juguera. Son los consejos que siempre nos da nuestro querido profesor Nelson Irribarren, que le queremos brindar un fuerte aplauso, por favor, porque este día nuevamente en nuestro matinal nos dio los mejores tips, ¿no es cierto?, los mejores consejos. El día de hoy hablamos del tabaquismo. Hay que dejar de fumar. Ya, yo me voy a tirar la oreja, voy a empezar a jugar menos para dejar de fumar. Claro, eso. Usted mire, en su dormitorio, coloque frente, cuando usted despierta en la mañana, coloque ahí, tengo que dejar de fumar. Un letrero así, tengo que dejar de fumar. Ya. Entonces usted se despierta así, bien. Yo lo hacía eso en el liceo también. Quería aprenderme una fórmula, colocaba frente a mi dormitorio, la fórmula. O una frase, una definición. Abría el ojo y veía esa frase. Cerraba el ojo. Entonces eso... ¿A ver cómo abría el ojo? ¿Cómo abría el ojo? Oye, el profe. Bueno, me está columpiando, me está columpiando. Usted lo puede encontrar en Facebook, en Facebook lo puede encontrar, ¿no es cierto?, como Naturismo del Profesor Nelson y Ribarren. Que es una proyección de este programa. Ahí está, mire. Ahí sale encachado, mire. Eso es. Así es el Profesor Nelson y Ribarren, para que usted lo conozca. Y los martes y... ¿Los martes o no? Los martes a las 10 y los sábados a las 11. Los martes a las 10 y los sábados a las 11 lo puede encontrar acá abajo del canal, en la librería Cruz Azul, donde él tiene un espacio en el primer piso para que usted vaya, lo conozca, le pida a su autógrafo, se saca una fotita. Y más encima... Gratuito, gratuito. Y más encima, gratuitamente, él le puede dar algunos consejos de todo lo que ha aprendido.